Las mejores partidas que vi en mi vida Esto va para Youtube, así que digan hola Youtube Por favor, esto va a ser una partida aparte Es lo mejor que vi en mi vida A nivel... Nunca había visto a nivel pro Alguien tan sucio Tan asqueroso Tan mugriento Como lo que hizo Viri Es una de las partidas más sucias que vi en mi vida Probablemente la partida más sucia que vi en mi vida Oh, se van a enamorar Cavospit Y están pegados Están pegados Esto es hermoso Cavospit Redfosforu eligió turcos Redfosforu eligió turcos El amigo Tio Viri eligió polacos ¿Conocen Cavospit? Cavospit ¿Tiene delay tu transmisión respecto a la partida? No señor, estamos en vivo y en directo Sin delay Cavospit Cavospit Es un mapa En donde la parte central Para empezar empiezan pegados uno al otro Muy cerquita Muy cerquita Punto número 2 Es completamente rodeado por árboles Y solamente en la parte exterior del mapa Hay oro ¿Ok? Solamente en la parte exterior del mapa hay oro Adentro tenemos dos cuadritos De dos piedras Entonces son dos piedras de dos cuadritos cada una Las frutas Un par de ciervos ¿Si? Algunos ciervitos y unas frutas extras ¿Ok? Entonces además de las frutas tuyas tenés un par de frutas extras Los ciervinis Algunos búfalos Y obviamente tenés que talar hacia afuera Son tres árboles lo que tenés que talar Para poder tener acceso a oro En la tierra exterior En este mapa Este mapa es probablemente Si no es el mapa más agresivo del age Yo diría que es top 3 Junto a Socotra Junto a Atacama Incluso yo diría que este es más agresivo que Atacama Tenés que jugar agresivo Empezás pegado No hay oro Con lo cual si no dejas que tu oponente salga hacia afuera Ganás la partida En fin Hay muchas maneras de jugarlo Red for Swords elige el turco ¿Saben lo que tiene el turco? El turco tiene bonus de agarrar oro más rápido No hay oro Con lo cual ese bonus específicamente no creo que lo use por ahora E increíblemente Yo creo que de acá ya podemos aprender mucho Y podemos ver la estrategia que va a llegar a ser No está talando en los árboles exteriores Está talando en los árboles más cerca del centro urbano Si él quisiera salir a buscar oro Pondría maderero contra los 3 árboles Para poder talar lo más rápido posible Y así salir a buscar oro Él tala en los bambúes Que son los que tenés más cerca Con lo cual Con lo cual Me indicaría Probablemente Que no quiere salir a la parte externa Ojo con ese aldeano Le quiere matar el ciervo Es un HDP Ah y se lo terminó ayudando Se lo terminó ayudando sin querer Se lo quería matar Y sin querer mis clickeó Y hizo que el ciervo se vaya para adelante Que hijo de puta Y bueno Tiene el scout mega herido acá Viri Se tiene que escapar para la izquierda No da para más Parancero Gracias por el miembro Querido Te agradezco muchísimo Grosso total Grosso absoluto Si, si El mapa se llama Pito del Caos O Caos Pit Es un mapazo Así que bueno Claramente va a jugar Adentro de las cuatro paredes Fosforum En la parte central Mientras Viri Es un jugador Que va a intentar pasar Hacia afuera De hecho mirá Está talando ya Para poder escaparse Y mirá exactamente lo que hace De hecho Viste que no tala la madera Más cerca de su madrero Tala la madera Que necesita talar Para poder salir Si Entonces esto es un gran indicador De que quiere salir Lo más rápido posible Si él no quisiera salir Lo más rápido posible Probablemente talaría La madera que tiene Más cerca del madrero Naturalmente siempre se hace eso Es lo que hace Talar la madera Que tiene El agujero Por así decir Para poder talar Esta última madera después Y poder terminar entrando Así que está Bastante bien Ok Perdió el scout Creo que sí Uy qué feo perder El scout en este mapa Qué feo perder El scout en este mapa Encima esa aldeana Lo trolleó Le mató los ciervos Le puso una Empalizada en la madera Solo para molestar Le tiró el miembro A todo el mundo En el chat Gigante abrazo Gracias Sota ¿Quién ligó miembro En el chat? ¿Alguien ligó Miembro en el chat? Déjame ver Uy Santi Dennis No Lucas Bueno Rusus 1984 Ligó Miembrazo también Pablo Altamairano Qué grande amigo Todos ligaron miembro Todos ligan miembro Groso total Le tiró el miembro A todos al mismo tiempo Es un tipazo Sota Muchas gracias de corazón Querido Muchas gracias de corazón Sos un tipazo Qué grosso Bueno Está agarrando frutas Por ahora Foforu Tiene dos piedras No nos podemos olvidar de eso Hay dos piedras Foforu claramente quiere jugar FC Es la verdad Qué querés que te diga Es la verdad Tiene ocho en comida Claramente quiere jugar FC Igual Perdió los ciervos Eso es muy triste Increíblemente Increíblemente Dije Era el showmatch asiático Increíblemente Miri Iba a perder el scout ¿No? Y no se lo pudieron No solo no se lo pudieron matar Sino que perdió contra el centro urbano El scout Es lo más feo que existe en el mundo Eso Odio cuando me pasa eso Estás a un hit de matar El scout de tu rival Y terminás perdiendo el control El centro urbano Te querés cortar De tira Cuatro Altianos a la piedra Ok Probablemente va a querer vender La piedra para subir ¿No? Y acá parece que el tío BD ya está casi saliendo Esa manera le queda ¿Cuánto? 29 Mirá Ya le va a quedar solamente Un árbol para salir Está perfecto Tremendo Ay no 7 aldeanos en la cara Ay Fosforo se está pasando recién Ahora amigo Le van ¿Qué dicen? Humillación total Humillación total ¿No? 7 aldeanos en la cara Le van a meter 840.000 torres Con un aldeano lo va a gualear ¿No? Si lo quiere gualear Lo quiere gualear Para que no se pueda escapar Torre del otro lado Para ver si le puede terminar bajando Los aldeanos Tiene 4 aldeanos ahí nomás Ojo tú de piojo Tremendo Bienvenido al canal Gracias por suscribirse Qué tipazo A ver si podemos terminar Viendo algo por acá Viri no pudo Meter la torre Con todo el salino Porque lo puso justo En un agujerito Medio Medio caca Mirá como pone la empalizada Para que no termine pasando Hacia el otro lado No tiene madera Ay 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 No tiene madera Fosforus No tiene madera Y ahora ¿Qué va a hacer? No puede meter mercado ¿No? Uff No puede meter mercado Le va colocando Una torre en la cara Por acá tío Viri Difícil eh Díselo querido amigo Leish Gracias por el Por el super chat Agradezco Didi Nachito Como se extrañaba Mandale un saludo A mi novia Alma Que me permite Mirar este maravilloso Showmatch Abrazo grande Para Alma Se la quiere un montón Grossa total Grossa absoluta Gracias por dejarlo Mirar un ratito Deish Le agradece muchísimo eh Así nos gusta Pollerudos Pero bien tratados Siempre Siempre Ok Tenemos Ok Paso a feudal Creo que va a dejar De meter a etianos Pero no sé si va a poder Es que Está agarrando piedra Pero No tiene madera No tiene madera Ni para meter torre Para que tenga una idea Díselo Nachito Que se siente Que te den miembro Y miembro Sin parar por unas horas Es increíble ¿No? O sea Estamos Recibiendo Recibiendo Miembro En cantidades Industriales Parceros Hace ¿Cuándo? Hace Una hora Hace una hora y media Estamos recibiendo Miembros Sin parar Y cada vez más Miembros Miembros En cantidades Industriales Parceros Tremendo Y se siente muy rico La verdad Personalmente Es algo que amo Ahora Explícame esto Explí Quiero Quiero entender eso ¿Qué es esto? No tiene madera Para poner un madrero ¿Él sabe eso o no? O sea ¿Sabe que no tiene madera Para poner un madrero? Creo que no ¿No? Porque los tiene parado Como si fuera Para poner un madrero Pero tiene 40 De madera ¿Por qué tiene 80 El de 2 en piedra? Quería jugar F6 La verdad es que el Viri Le hizo 452 hijos ¿No? Brutal Brutal Bailemos con el Tuca Bailemos con el Nacho Dice Didi Gracias por el superchat Didi Te agradezco Muchísimo Quería poner una granja Ay no Para matarle Ay para matarle la madera Para matarle la madera Mete un alienito Para acá abajo Ay dios Que hijo de puta Que es Viri amigo Le borra las maderas Que tiene cerca No puede ser tan forro No puede ser tan forro Como para quitarle Las pocas maderas Que tiene cerca Le va a sacar esa también Le va a sacar esa también Claro cuando pones Una granja cerca De los árboles solteros Esos árboles que van solos Lo arruinás Le borrás del árbol No tiene más árboles Y ahora Ok Aparentemente Pudo al fin Poner un maderero WTF Estoy mirando O sea En serio Que estamos mirando Que es lo que estamos mirando Red Force Foros No metió a Aldeanos Desde que pasó a Feudal Se dieron cuenta No mete a Aldeanos Hace 2 minutos 47 segundos No mete a Aldeanos Hace 3 minutos For Foros Estamos en Feudal Le va poniendo Y claro A donde hay una torre Entran 2 A donde entre una torre Entran 2 Ya decía mi ex novio Por qué tiraba esa Torre en la cara Torre en la cara Nada como tomarse unos matas Y disfrutar de unas partidas Antimetas WTF No Tremendo Zotat Gracias de corazón Grosso total Grosso absoluto Mercado Y herrería ¿Qué va a hacer? ¿Va a vender piedra? No sé qué va a hacer amigo No tiene sentido vender Piedra Porque después no le va a dar Para meter castillo Creo Es muy raro esto Pasa que Entiendo lo que quiso hacer Pero para Kaos Pit Para Kaos Pit No sé si era lo mejor Incluso Ok Vendió Vendió 100 más de piedra Ay Ay Ese aldeano Lo termina perdiendo Tiene 12 aldeanos menos 12 aldeanos menos Poniendo algunas granjitas A ver si puede Es que no puede No hay oro en este mapa No puede agarrar oro Con 1000 aldeanos Y subir Ese es el gran problema Del otro lado Claro Viri ya está agarrando oro Ya tiene carretilla Kaos Pit Me parece que lo pasó Por arriba El tío Viri Es que era A ver Era complicado Era complicado Quiso jugar FC En el mapa Que no se puede jugar FC En Arabia Te entiendo En Kaos Pit Me parece que ese FC No le terminó saliendo también Incluso puso el maderero Puso el maderero En una posición Donde no puede salir Conocerá a Kaos Pit Porque Si él hubiera puesto Ese maderero acá En este momento Podría meter un millón De aldeanos en oro Y ahí lo entendería más Ok Va agarrando algo de comida Nunca más metió aldeanos Nunca más metió aldeanos 4 aldeanos hacia la izquierda Tiene 750 comida Le falta poco Perdió las granjas No Pará Pará ¿Qué hizo? ¿Qué carajo fue eso? No No Nunca vi esto Esto es nuevo ¿Eh? What No ¿Le convirtió la granja? Ah me vuelvo recontra estúpido No me vuelvo Me vuelvo ¿What? Le robó la granja Le pego una vez Para inactivar al aldeano Le roba la granja Y se la deletea Se la deleteó Es un hijo de re mil puta Es un hijo de puta Viri Ah no No puede ser tan bastardo What Le gualeó un árbol Le gualeó un árbol ¿Qué hizo? Le pega la ¿Entendieron lo que pasó ahí? No Me vuelvo Completamente Estúpido No Me vuelvo Completamente Estúpido Le mando Un aldeano No tiene sentido Eso Pero te lo voy a explicar Le mando Un aldeano Escondido Le pega un hit Para que la aldeana Le pegue el hit De vuelta Cuando un aldeano Le pega al otro Medio que se inactiva Con lo cual Mientras el aldeano Se inactiva Cliquea en la granja Convierte la granja Y deletea la granja Para que el otro No pueda agarrar comida Le ¿Qué? ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta? ¿Cómo puedes ser tan hijo de puta? O sea Media pila Saludos desde Panamá Esperando tu próximo torneo No 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 me puedo No No puede ser amigo Nunca había visto eso ¿Alguien había visto eso ya? ¿Alguien había visto eso ya? No puede ser Es un asco Es un asco Hay que meterlo en cana Que hijo de puta No puede ser tan forro No puede ser tan forro Para un poco Dejalo jugar Acá puede deletear el campeonato Venir y pegarle a la torre No Estoy todavía incrédulo Para que voy en vivo Perdón Me atrasé Tenía que ver el replay ¿Qué querés que te diga? Tenía que ver el replay Por eso me atrasé Ahora estoy volviendo en vivo Va pasando a Castillo Foforu Va pasando Esa es la mejor jugada Que vi en mi vida Literal Es lo más único Que vi Y solamente hace eso Porque sabe que el otro No tiene nada O sea cada maderita Que le sacás ¿Ya habían visto Un árbol gualeado? Porque yo no Perdoname Es la primera vez En mi vida Que veo alguien Gualeando un árbol Que hijo de puta Es claro Sabe que Foforo Necesita cada centavo Y va y le roba todo Y ahora con los aliados Le va pegando La herrería Va pasando a Castillos Fofo Va pasando a Castillos Terminó gualeando Acá para que no pueda Robar las granjas Tiene sentido Tiene sentido Yo nunca había O sea Acá ya son dos cosas Que nunca había visto En mi vida Y tengo 20 años Mirando miles De partidas de age La gualeada De un árbol Y la robada De granjas Y me van a decir Que no vale la pena Ver partidas antimeta Andá cagar amigo Es lo mejor que existe En el mundo Y quiero poner La torre y abajo ¿Dónde está el castillo? Ah Castillo defensivo Pensé que le iba a clavar El castillo bien Bien en la punta Pensé que sí Oh Sotat Le tira el miembro A todo el mundo Oh por Dios Escondan sus miembros Que se lo va a tirar Sotat Grande Sotat ¿Quién le digo miembro En el chat? Quiero verlos Nacho Cobra Tirate un emoticón Ahí en el chat No seas pu Bien querido Va subiendo para acá El castillo Cuidadito Ay 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 Le mata un aldeano Para acá Le quiere matar un aldeano Termina colcando Al fin su castillo Y mete un genízaro Y los escablos Están pegando al castillo Porque ¿Por qué no? Y mientras tanto Va mandando más alienitos A la granja Que tenía por todos lados Está bien Genízaro ahora va a poder Matar los scouts Con buena tranquilidad Es que tiene mala puntería ¿No? Así que dentro de todo No es perfecto Pero mientras tanto Le pudo matar medio scout Le va borrando por acá Le tiene un centro urbano Ah no Esto no Esto no puede ser verdad Como sabe que Foforo No mete a aldeanos ¿Le puede borrar el centro urbano Con aldeanos? Esto no puede ser verdad Amigo Amigo Viri es el tipo Más adaptado Que vi en mi vida No le puedes hacer esto A nadie ¿Por qué nunca se ve esto? Porque normalmente La gente mete a aldeanos No puede ser verdad Esto amigo Que genio Que genio amigo Esta es la mejor partida Que vi en mi vida No puede ser tan espectacular Esto No Le va a borrar el TC Le va a borrar el TC amigo Ah Llegaron los genízaros No ve la container Ahí le sigue pegando Porque tiene torre para defender No Este es brillante Esto es completamente brillante Encima con las torres Que le va pegando de lejos ¿Cómo puede ser verdad esto? No amigo Tremendo Va mandando los genízaros para adelante Tiene 4 genízaros acá también Creo que quiere hacer la del ariete Pasa que Viri en un minuto Está en castillos ¿No? Viri en un minuto Está en castillos Tiene oro Tiene alta eco 50 aldeanos Encima granjas polacas Que producen más rápido Es brutal esto Y mirá como Viri incluso Mete muro de piedra Para que no pueda salir por afuera Pero Claro Foforo ni siquiera está intentando salir A la torre del siglo Esa es la torre del siglo Desde afuera O sea Ni siquiera puede defenderse Foforo Va a perder 4 granjas Y el molino Una inversión que no le va a costar Nada barato A alguien que no produce aldeanos Le borraron el centro urbano Y lo único que queda ahí Para contar la historia Es un fucking lancero De feudal Que HDP amigo Y 4 aliados adelante No puede meter taller Porque no tiene madera No tiene acceso A recursos básicos Si le pudiera matar El centro urbano Diría que tiene chance Pasa que ya pasó a castillos El tío Viri Foforus está muy al horno Muy al horno Y ese castillo No defiende nada No defiende nada Ese castillo No Esta partida es perfecta Le espotea a los aldeanos Claro Viri es muy inteligente Sabe que tiene que escaparse De los aldeanos de ahí Deja a los scouts En la posición perfecta Para que no se pueda escapar Dos aldeanos menos Que bien que juega Viri Que bien que juega Viri Esta es la diferencia ¿Te acuerdan que el ariete Del mali era rapidísimo? Era porque el jebeto Dentro del ariete Va a los pedos Porque es considerado infantería La infantería Dentro del ariete Hace que pegue más rápido Y camine más rápido El genízaro Es considerado una unidad De pólvora Las unidades de pólvora No le dan más velocidad Al ariete Con lo cual es un ariete Normal Ok No es un ariete rápido Ni un ariete que va a pear más rápido Pero dentro de todo Es un ariete Pega Puede bajar a un centro urbano De hecho lo está haciendo Ok Lo está haciendo De igual ese Y el tiempo de pegar del genízaro Es más bajo Que el tiempo de pegar De un jebeto Así que naturalmente Debería poder ser una buena idea Viri ya tiene piedra Para un castillazo ¿A dónde va a poner el castillo? Es que te diría Que se lo ponga en la eco Pero ya sabes Lo que voy a decir ahora ¿No? Pero no tiene eco ¿Dónde vas a poner el castillo En la eco? Si le vas a sacar Lo saliendo del oro Se va a otro oro No le importa nada Se muda Si tiene tres aldeanos Bueno Metiendo Ok Caballería ligera Es buena idea Creo Para que no le puedan convertir Con monje Está bien Si fuera jinete Es más fácil convertir Me parece perfecto Gracias a JWSL Vanes Que me tiró un superchat Gracias por el superchat A todos ustedes Me gustaría tomarme El segundo El segundo este Para agradecerles de corazón A todos los que van dejando El superchat Los miembros regalados Muchas gracias de corazón Chicos Sin ustedes No podría organizar Este tipo de eventos Así que gracias de corazón Y me ayudan un montonazo De verdad se los digo Se los quiere muchísimo Genízaro para adelante Tenemos ariete bajando Ese establo Upa Caballería ligera Claro Para encontrar ese genízaro No sé si va a durar Mucho más esto No sé si va a durar Me parece que Viri Se lo comió con pavoferitas ¿Qué querés que te diga? O sea jugó mejor Fue mejor jugador De hecho salió por el agujero Que creó Foforus Para crear su propio centro urbano What the fuck ¿No? Ay Le bajan el ariete Directo De la fuente Good game Well played No, no, no ¿Se acuerdan que tiramos Un clap para la partida anterior? Estos son tres claps Por persona Por favor Tres claps Por persona Esta es una de las mejores Partidas que vi en mi vida Esto va para YouTube Así que digan hola a YouTube Por favor Esto va a ser una partida aparte Es lo mejor que vi en mi vida A nivel Nunca había visto a nivel pro Alguien tan sucio Tan asqueroso Tan mugriento Como lo que hizo Viri Es una de las partidas Más sucias que vi en mi vida Probablemente la partida Más sucia que vi en mi vida Le mató a los ciervos